Cuando más lo intento, pensale todo mal Y tengo sentimientos, de problemas que ya no puedo amar Don't give a fuck, yeah You told me I was sorry Decirió me las imágenes y me dejaste el pecho hurting Pero eso no me importa, ni siquiera la recuerdo Tu voz desaparece, evidente Algo que no fue a quien me saltan nuestras historias Baby, lo siento, si vos sabés que yo no miento Dije la verdad, me tenía que alejar, yo sé que no te lo mirabas Me encontraba con la mente en el tamba y cuidarte era lo único que me importaba Lo único que me arrepiento es haberte tratado así Si sabes lo que va yo, si quieres te puedo decir Don't give a fuck, yeah You told me I was sorry Y si yo me las imágenes y me dejaste el pecho hurting Pero eso no me importa, ni siquiera la recuerdo Tu voz desaparece, tu voz desaparece Me importa mi amor Nunca me importó Cuando vuelvo para atrás Me vuelve a lastimar Me vuelve a lastimar Mi alma abrí para verla morir Yo pensaba que en tus brazos iba a revivir No sé por qué me trataste así Y ahora no importa, no me importa más Veneno en tus labios, me quieres matar No hay nada que explicar Es simple, baby No ya no me importa Don't give a fuck, yeah You told me I was sorry Y si yo me las imágenes y me dejaste el pecho hurting Pero ya no me importa Ni siquiera la recuerdo Tu voz desaparece Descente ¡Verdad! Gracias por ver el video.